Búsqueme la primera plana del Caribe y póngamela ahí, que hoy hay una señal clara de que un sector de los poderes fácticos comenzó a promocionar a la vicepresidenta para que repita. Eso está clarísimo. Un trabajo ahí, gigante, en la edición impresa del periódico El Caribe de hoy, resaltando las virtudes de Raquel Peña. Míralo ahí, ve. Raquel Peña, soldado confiable y multifuncional. Pero, ¿usted cree que ese titular lo dio un carajito del Caribe? No, no, no. Ni el director. Pero el director es un tipo profundo, algo más. Pero es por los intereses, no por la profundidad. No, pero tú puedes tener los intereses que tú quieras. Y si tú no tienes profundidad, tú no puedes hacer cosas como esa. Evidentemente. Póngamela de nuevo. Por algo el director. Raquel Peña, soldado confiable y multifuncional. Multifuncional, mire amigo. Ese término, eso no es que lo trajeron ahí. No, 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 no. Porque si usted lee el trabajo que está en la página 4 y 5 de la edición de hoy de Caribe, mire qué foto, mire qué foto colocó el Caribe en la parte superior izquierda. Y mirele el tamaño a la foto también. Y no es una foto de relajo tampoco. Es una foto casi posada. Pero desde luego eso fue una actividad, no es que ella posó para eso. Pero esa fotografía no fue, pon una foto de ella, no. Vamos a buscar la foto ahí, vestida formalmente, formalmente. Ahí está en la página 4 y 5. Raquel Peña, una vicepresidenta que resuelve. Es un eslogan de campaña. Me acuerda al fallecido difunto. Aride Hernández resuelve. Entonces eso no es impensable. Eso no fue, vamos a hacer en reportaje. ¿Qué tal? Para mí. Si quieren me demiento. Ese es, y no vamos a hablar de quiénes son los dueños del periódico. Los dueños de ese periódico son Félix García y Manuel Estrella. Y son dos personas muy cercanas a Raquel Peña. No de ahora que vicepresidenta, no. De hace muchos años. Sobre todo en sus funciones académicas en Pucamayme. Porque recuerden que esos dos han sido presidentes de la fundación y de fondo de la Pucamayme. Y son miembros activos del engranaje civil. Y digo civil porque la Pucamayme es de la iglesia católica. Y el rector es un miembro de la iglesia católica en términos sacerdotales. No, 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 no. En la parte de quienes dirigen, ahora está una señora de Lama, Capellán de Lama. Mira, si ese es el móvil, si ese es el objetivo, con Hipólito Mejía habrá dificultad en ese periódico. Si Hipólito está haciendo la labor que hace, buscando la unidad partidaria y trabajando día a día por la reelección, es un asunto hacia la vicepresidencial de su hija. Y quitarle eso a Carolina. Yo no lo veo tan fácil. Bueno, pero no es que sea fácil o sea difícil. Es que los otros sectores tienen derecho a eso. Incluso hay gente ahí como es de aduana que está en eso también. Eso es. Ahora, es más fácil coger a una que está en el puesto que traer a otra. Y por mucho que Hipólito quiera, es una decisión soberana, estatutaria, de Luis Abinader, que lo va a decidir en su momento. Y lo que yo he visto en el transcurso del ejercicio de Luis Abinader, es que Luis Abinader se siente muy cómodo con Raquel. Yo en el análisis siempre he dicho que ella no tiene vínculos con la estructura del partido. Entonces me mandaron un mandado. Me dijeron que ella no va a activar en el partido. Que ella no se va a poner a buscar gente y hacer salamera con dirigentes del partido. Porque eso puede malinterpretarse a la luz del liderazgo de Luis. Que ella simplemente va detrás del caparazón de Luis. Y que así como Luis la eligió porque la valoró, ella está haciendo su trabajo en la vicepresidencia, en el cargo que ostenta, leal y servicial a Luis. Y que el aval de ella para que Luis haga así otra vez. Y le señalé lealtad y trabajo y solución donde la envíe. La mandó para el COVID y ahí está la labor que la ponderan. La mandó. Ella está presidiendo ahora el gabinete. Todo el mundo dice el eléctrico, el eléctrico. Sí, que es verdad que está presidiendo el gabinete eléctrico. Pero ella preside el gabinete de inversión y en innovación también. Y es un bombero. En el artículo se habla de eso. Que es una paga fuego. Cuando mataron a Orlando Jovemera, a quien mandó hasta que solucionó y vio quién era, fue a ella. Entonces está ahí. Evidentemente que ella ha sido la utility, como bien señala, la paga fuego de este gobierno. Y que, por demás, como bien has dicho, Luis se siente sumamente cómodo. Y ella además ha demostrado una gran capacidad gerencial. Y evidentemente esas funciones, su desempeño, su eficacia, su eficiencia, no es tan cómodo para Luis. Poder deprenderse de una persona así no es fácil. No es cómodo. Yo creo que finalmente los números, que Luis cree mucho en encuestas. Ahora, como tú dijiste al principio de este comentario, ahí está el problema de Hipólito. La unidad partidaria. Que Hipólito vaya y no se suba. Pero es que también el PRM tiene un problemita. La sindicatura del distrito. No hay a la vista. Porque ese invento de Robert Tico, eso naufragó hace tiempo. Cuando lo cruce del distrito, entiéndase San Lobatón, entiéndase Wellington Arnault, entiéndase Alfredo Pacheco. ¿Cuál es el otro? Hay otro, hay otro, hay otro ahí que es poderoso dirigencialmente. Un tal Cabrera que es diputado actualmente por el Distrito Nacional. Pero hay, ah, Feijito Suberví, el que está en la casa. Cuando eso le dijeron, sí, tráiganlo a él, que campaña van a salir a ustedes. Si no es Carolina, es de este grupo que hay que cogerlo. Pacheco, San Lobatón, Feijito Suberví, Wellington Arnault. Wellington dijo, no, no, no me interesa. Pero estoy de acuerdo que tiene que ser de partido. Se acabó eso. De la plaza que hay posibilidad detrás de gente.